El llamado Padre de la Patria de Puerto Rico, Ramón Emeterio Betán, se llega a la pantalla grande mediante el documental El Antillano. Hoy será su día de estreno en los cines de Fine Arts. De esta modo entra en el carril comercial y se abre puertas para ser presentado próximamente en Nueva York y diferentes festivales. Es esta la oportunidad de llegar al público en general que no debe perderse este filme. Noticias 24.7 entrevistó a su productor, ejecutivo y director, quien nos plantea las satisfacciones de esta retante producción. ¿Tú has escuchado a algún gobernante de este país mencionar la figura de Betán? El largo metraje que se proyectó por primera vez en público el pasado 7 de abril en el Teatro de la Universidad de Puerto Rico, en San Juan, cuenta la vida e historia de Betán. Tito Román, su director y productor ejecutivo, se demoró más de dos años y medio en preparar este trabajo, para el cual viajó a Francia, Cuba y República Dominicana. Para Román, estrenar hoy, Día Internacional de los Trabajadores, es consono con las luchas que desarrolló Ramón Emeterio Betán en su época. Uno de los problemas que presenta el documental es la falta de conocimiento que tenemos en Puerto Rico sobre figuras como Ramón Emeterio Betán. Y el documental hace una denuncia y plantea una preocupación ante el país de por qué no conocemos una figura tan trascendental como esta. Y pues la invitación es a que nos eduquemos, nos formemos, que busquemos cómo nuestros niños, nuestros jóvenes, logran recibir esa información que tan necesaria es. Puerto Rico que está en crisis, una crisis que no es solamente económica, sino también de cierta manera moral. Necesitamos modelos a seguir, y Betán es un modelo a seguir, es un modelo ideal para nuestros jóvenes y nuestras niñas. Así que estamos invitando a los padres a que se preocupen por conocer la historia y que se preocupen por que sus hijos aprendan. Lleven este documental, se ha realizado con mucho cariño, pero también con la intención de que sea entretenido, llamativo para los niños y los jóvenes. Así que esperamos que sea un éxito, esperamos que tenga la acogida de ese público que fue para el cual yo me merezco. Es el cual más a mí me interesa porque es el futuro del país. Queremos que de aquí a 10, 5, 10 años, 15, todo el mundo sepa quién fue Ramón Emeterio Betán, si muchas personas puedan admirar su obra y rescatar ese legado que él nos dejó. El antillano que llega con nuevos bríos a las salas de Caribbean Cinemas en Fine Art, comenzando hoy, recibe la buena noticia de un acuerdo de auspicio entre la producción de Documental y la Corporación de Cine de Puerto Rico. La película tomó forma cuando Tito Román finalizó sus estudios en la Escuela de Cine y Televisión de las Américas de San Antonio de los Baños, en Cuba, en el 2010. La producción requirió mucha investigación. Sí, nosotros recibimos la ayuda del doctor Félix Ojeda Reyes, catedrático de la Universidad de Puerto Rico, que lleva más de 30 años estudiando la figura de Betáncez. Y él fue el padrino de este proyecto, estuvo conmigo, de mi lado, y me recomendó también al investigador Paul Estrat, profesor emérito de la Universidad de París, que también lleva muchos años estudiando la figura de Betáncez, lo que fue la vida de Betáncez en Francia. Porque, como sabemos, Betáncez se cría en Francia, se desarrolla como médico allá, y posteriormente muere en el destierro después de que el gobierno español lo persiguió por sus luchas abolicionistas, por sus luchas libertarias acá en el Caribe y en Puerto Rico, organizador del Grito de lares. Y, bueno, también tenemos una profesora de la Universidad de La Habana, Josefina Toledo, y el profesor Santiago Castro Ventura, que es un médico historiador de República Dominicana, profesor en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Todos estos conforman los entrevistados principales en términos de historia. También tuvimos un diálogo con el gobernador de Puerto Rico, en el cual, pues, presentamos un cierto debate sobre quién es la figura más importante de la historia de Puerto Rico. Y ahí lo verán, lo disfrutarán. Sabemos que va a causar un poco de controversia el documental, y eso es bueno. En nuestro país hace falta la discusión, hace falta el debate de ideas para adelantar, para buscar soluciones. El emprendedor joven fundó la organización Cacerío Films, que pretende preparar a más jóvenes en el área de la cinematografía. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!